Desde el centro de la República Argentina, transmite Sembrando Saterital, el canal del campo y la nueva televisión rural del Mercosur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.sembrandosatelital.com.ar Programa especial que hemos grabado íntegramente en Expo Agro 2016, que se ha desarrollado esta semana, como le veníamos anunciando, sobre la autopista que une las ciudades de Rosario con la ciudad de Buenos Aires. Y precisamente estamos ubicados ahora en lo que fue el sector ganadero, en donde estuvo una presencia destacada el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Como se puede apreciar en estas imágenes que vemos en pantalla, en donde dos auditorios totalmente acondicionados ofrecieron disertaciones que tienen que ver con el sector de ganados y carnes. Como años anteriores, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina estuvo en Expo Agro 2016, esta mega feria Cielo Abierto, que se llevó a cabo entre el 8 y el 11 de marzo de esta semana, como le decíamos aquí, en donde estamos ubicados. El IPCBA fue sponsor del sector ganadero y además puso a disposición de los visitantes los principales técnicos. También debemos decir que el IPCBA va a comenzar con sus jornadas de capacitación, como ya nos tiene acostumbrado. El próximo 31 de marzo decimos que vuelven las jornadas, en este caso, en la Cuenca del Salado. El eslogan del encuentro, que será gratuito, pero con cupos limitados, será, ante la oportunidad de ganadería sustentable en Tordillo, se presentarán las tecnologías disponibles para mejorar la productividad de la región. Algunos de los temas que se abordarán serán los siguientes, entre seco y control de duraznillo, verdeos de invierno, como así también todos los temas relevantes que tienen que ver con los mercados y con la actualidad de cómo viene trabajando el IPCBA. Además, aquí en la Expo Agro, numerosas novedades que tuvieron que ver con la fabricación de maquinaria agrícola. Específicamente, estuvimos haciendo, por supuesto, unas series de entrevistas que tienen que ver con el tema, en el rubro sembradoras, en lo que hace a pulverización, en lo que hace a tractores. Bueno, y numerosos temas más que también pudimos abordar aquí en la Expo Agro, como es el caso de Agrometal, que ha presentado una nueva sembradora y nosotros se lo vamos a mostrar en este programa de Sembrando Federal. Además, toda la información que vamos a tener en próximos programas de todo lo que ha presentado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ahora, desde Expo Agro 2016, nos vamos a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Nos auspician Fundación Argeninta. Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Ahora, en la nueva red de concesionarios Valtra, te esperamos con una completa línea de tractores de 65 a 350 HP de potencia. Encontrá en nuestra red lo que siempre encontraste en nosotros. Confianza. Valtra. Tu máquina de trabajo. Esta es la propuesta de contenido para esta semana en Sembrando Federal. Amarantus híbridus o quitensis es una maleza que este año se hizo muy presente y se observan muchos lotes con serias deficiencias de control. Planteamos siempre la alternativa del uso agronómico de las excretas de animales para que al productor le represente la reutilización de un insumo y no de un residuo. El motivo de este encuentro con la prensa es ponerlos en conocimiento de la gran cantidad de actividades que tenemos previstas para este año. Un año en donde la facultad está por cumplir 50 años, el 21 de marzo. El año pasado, en el 2015, o sea que se presentó la máquina de granos gruesos, hay planter y hoy se está presentando la sembradora de granos finos que es la ADX AIDRIL. Seguimos recorriendo lo que fue esta semana en la provincia de Buenos Aires, Expo Agro 2016 y desde aquí nos vamos a trasladar ahora hacia el INTA de Marcos Juárez en la provincia de Córdoba para hablar sobre malezas, específicamente el yuyo colorado. Amarantus híbridus o quitensis es una maleza que este año se hizo muy presente y se observan muchos lotes con serias deficiencias de control y ya con un estado muy avanzado de producción y aportando mucha semilla a lo que es el banco de semillas del suelo. Nosotros aquí en la estación de Marcos Juárez tenemos ensayos de control, ya sea desde los barbechos, pasando por el barbecho largo, barbecho intermedio y barbecho corto. Y también ensayos de post emergencia para poder controlarla de una manera eficiente. Siempre aclaramos que los ensayos de post emergencia con herbicidas post emergentes son complementarios a los herbicidas residuales. O sea, es hoy por hoy impensado pretender controlar esta maleza solamente con herbicidas de post emergencia y se hace casi dependiente de lo que es controles de barbecho, tanto temprano como barbecho corto. Es una maleza que comienza su aparición ahí por la segunda quincena de agosto, primera quincena de septiembre y hasta el día de hoy, que estamos a fin de febrero casi, hemos medido casi dos picos de emergencia y en ese sentido hay que estar atentos porque son los picos de emergencia donde hay que estar precavidos a la hora de colocar los herbicidas residuales. Y también a la hora de optar por la fecha de siembra o optar por algún cultivar anestesial. Desde los barbechos tempranos hacemos hincapié que hoy por hoy usar mesulfurón en el barbecho temprano, previo a un cultivo de soja, ya no llego porque mesulfurón no controla yuyo colorado y se hace necesario aplicar otro modo de acción como puede ser atracina. En diferentes dosis lo tenemos probado, nos permiten llegar a los primeros días de octubre en condiciones de hacer la aplicación de los herbicidas residuales para el ciclo del cultivo de soja. En caso de tomar lotes donde no se hicieron los barbechos o se hacen los barbechos muy tardes, tener en cuenta que al usar herbicidas residuales estos tienen que llegar al suelo y si hay presencia de muchas malezas vivas en el lote, estas van a interferir en la llegada de los herbicidas al suelo. Como herbicidas residuales hemos probado muchas combinaciones y la verdad que siempre marcan diferencia la mezcla de dos modos de acción para poder atacar la emergencia de yuyo colorado y acompañar de esta manera los primeros 50 días del ciclo de la soja donde la soja va naciendo y va cubriendo el surco y va compitiendo de manera eficiente con la maleza. De usar un solo modo de acción para controlar yuyo colorado y dependiendo también de las lluvias, este año en general fue bastante lluvioso, eso interfirió en la residualidad del producto, entonces digamos no alcanza a cubrir esos 30 días del ciclo de la soja y hay emergencias nuevas de camadas de yuyo colorado. Entonces un solo modo de acción para poder controlar yuyo colorado no es una buena estrategia, por ende siempre sugerimos la mezcla de dos modos de acción para poder hacer efectiva esta estrategia de control y que la soja pueda cubrir sin presencia de maleza. Con respecto a los herbicidas de post-emergencia siempre recalcamos que son complementarios a los herbicidas residuales y producen en general distintos grados de fitotoxicidad, lo que hace que la soja por ahí dependiendo del grado de fitotoxicidad se atrase y por ende digamos no alcance a desarrollar todo su potencial y pueda cubrir en el menor tiempo posible el surco, ¿no es cierto? Entonces de los herbicidas de post-emergente también vemos que un solo modo de acción no es efectivo para el control de yuyo colorado y en general estamos sugiriendo la mezcla también de herbicidas sistémicos y de contacto porque vemos que en los ensayos esta mezcla de herbicidas sistémicos y de contacto normalmente marcan una diferencia con respecto a estos mismos herbicidas si los usamos de manera individual. Entonces hay que tener en cuenta, primero el tamaño del suyo colorado no debe exceder en lo posible los 10 centímetros pasada ya esta altura comienzan a hacerse menos efectivos los controles de post-emergencia. Hay que tener en cuenta también el estado de la soja, un estadio muy inicial de la soja puede acusar mucha más fitotoxicidad que un estadio un poco más avanzado entonces este ítem también hay que tenerlo en cuenta. Una vez que pasa un determinado tamaño, los 20 centímetros o más no debemos dejar de considerar el empleo de gente, digamos, con implementos mecánicos que puedan erradicar esta maleza de los lotes porque una vez que pasa los 20 centímetros de altura ya se empieza a complicar el control con herbicidas de post-emergencia. Para concluir podemos agregar que siempre con esta maleza, también con otras, es muy importante prevenir no atacarla cuando se hace presente de manera masiva en los lotes sino estar atento a los picos de discriminación y mediante el empleo de herbicidas poder evitar este tipo de emergencia. Cerrando, digamos, es importante tener en cuenta que el empleo de cultivos de cobertura ayudan a mitigar el nacimiento de amaranthus y es importante también para evitar la generación de resistencia a otros modos de acción emplear, digamos, rotar lo que es modos de acción herbicida para precisamente evitar que esta maleza siga generando resistencia a modos de acción herbicida. Nuevo día para nuestra recorrida por Expo Agro 2016 en donde seguimos visitando cada uno de los stands y desde aquí nos vamos a ir ahora a nuestro primer corte comercial pero quédense con nosotros porque cuando regresemos tenemos mucha más información que tiene que ver con el sector agropecuario. Tanda y ya volvemos. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de PLA. Tiro de punta para granos finos. Mayor despeje. Tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. PLA. Rendimiento a la altura de tu campo. Desde el centro de la República Argentina. Transmite Sembrando Satelital. El canal del campo. La nueva televisión rural del Mercosur. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Para una excelente estadía en Rosario, Hotel Viena, a pocos minutos del centro y en un ambiente ideal para sus actividades. Calefacción central, restaurante, cocheras, salas de reuniones e internet libre en todo el hotel. Viena Hotel, Ovideolagos 555, Rosario. En este caso estamos ubicados en el sector de dinámicas de lo que ha sido la Expo Agro 2016. Y desde aquí queremos seguir compartiendo el material que tenemos programado para el día de hoy. En este caso vamos a un nuevo informe que tiene que ver con los residuos pecuarios en granjas porcinas. Es acerca de la gestión ambiental de las granjas de cerdo, focalizada en el manejo de los efluentes. Las granjas de cerdo modernas del sistema de cría intensivo generan un volumen de efluentes muy importante y que muchas veces no está pensado en la planificación de la granja. Y bueno, es un tema que es de cuidado, tiene que tener un diseño de ingeniería por detrás que cumpla con las normas vigentes en cuanto al cuidado del medio ambiente. Acá en la provincia de Córdoba, donde la producción de cerdo está creciendo mucho, tenemos normativa nueva que se está presentando hoy de parte del Ministerio de Ambiente. Y bueno, va a ser un desafío cumplir con las leyes vigentes. Por eso planteamos siempre la alternativa del uso agronómico de las excretas de animales para que al productor le represente la reutilización de un insumo y no de un residuo que le permita ahorrar costos en fertilizantes para los cultivos y le permita cerrar un poco el ciclo de nutrientes de la granja en una forma que sea económicamente viable y ambientalmente adecuada. ¿La nueva reglamentación cambiará mucho lo que hay hasta el momento en producciones de cerdo? Sí, realmente va a ser un cambio muy grande. Todo lo que sea para ordenar lo que está hecho es apropiado. A veces lo que cuesta es que el sector privado se mueve mucho más rápido que el sector público. Y a veces en el sector público no tenemos la gente formada para poder dar solución a los problemas de este tipo de producciones. Yo particularmente trabajé 10 años en Estados Unidos donde estos temas están muy desarrollados y bueno, hay ya todo un desarrollo tecnológico y científico detrás del tema. En nuestro país estamos en pañales y bueno, el INTA, las universidades, están dando pasos muy importantes en la adaptación de tecnologías y dando respuesta a los productores. ¿Cómo ve el nivel en las producciones existentes hoy en los establecimientos porcinos? ¿Cómo ve que va a ser la adopción de esta nueva reglamentación? ¿Cómo se van a ir adoptando, digamos, esta nueva ley? Yo creo que la adopción va a ser buena. No hay muchas alternativas. En realidad va a haber mecanismos de control bastante eficientes. Pero lo más importante es que la mayoría de los productores quieren estar en regla. Lo que ocurre es que hay que pedir cosas que sean factibles en la práctica. Hay muchas cosas que pueden parecer muy tentadoras en papel, pero cuando se llevan a la escala de producción de los criaderos de hoy, 250, 500, 1000 madres en producción, son muchos animales, son muchos litros de fluente y algunas alternativas no son tan fáciles de implementar. Pero yo creo que el productor quiere estar en regla, quiere de a poco ir poniéndose a tono con la normativa y seguramente lo va a ser. Quien también nos habla sobre valor agregado y trabajo en conjunto en la provincia de Córdoba es el ministro de Industria, Roberto Avallé. En conjunto y con una mirada estratégica, ¿no es cierto? Inclusive que sea superadora en nuestros ámbitos específicos, como es en este caso el Ministerio de Industria, o el de Agricultura o el de Ciencia y Técnica. De lo que se trata es muy simple, es de sumar los esfuerzos y los conocimientos y la expertise que cada ministerio nuestro tiene en los distintos rubros y apuntarle fundamentalmente a un desarrollo industrial que nosotros auguramos que debería ser muy importante en los próximos años y este es un esfuerzo que va en ese sentido. ¿Cuál es el de brindar las posibilidades de un mayor desarrollo para el sector agroindustrial? Este sector agroindustrial que indudablemente va a tener, desde nuestro monesto punto de vista, para los próximos 10 años, debería tener un crecimiento realmente importante toda vez que se está avanzando, ya en muy poco tiempo más se empieza a ejecutar, una obra que es absolutamente estratégica para su desarrollo, como es el de la construcción de los famosos gasoductos troncales, tanto tiempo postergado por una mala decisión del gobierno nacional y ahora en cambio ya en un proceso de a poco tiempo más ya de comenzar efectivamente su tarea y su ejecución. Entonces, si tenemos una provincia como la nuestra, que es tan importante en materia del sector agropecuario, que es tan importante productora de materias primas de origen agropecuario, si tenemos una provincia que tiene un desarrollo industrial verdaderamente importantísimo, si tenemos además una provincia que tiene un desarrollo propio en materia de ciencia y tecnología, igualmente importante, bueno, nos parece absolutamente razonable recrear lo que iniciamos en el año 2008, que justamente es la generación de este espacio que nosotros le damos gabinete productivo, apuntando a dinamizar y darle una mayor fuerza a las posibilidades de desarrollo que tenga la industria, el sector agroindustrial en la provincia de Colombia. Ministro, todos los días vemos nuevas tecnologías y comunicaciones muy dinámicas. Se habla mucho de agregarle valor para no mandar los commodities a puertos y además también se puede producir una necesidad de empleo. ¿Todo esto se conecta? Por supuesto. Mire, el gobernador Schiaretti siempre dice que la mejor política social es la generación de buenos empleos y esto es una consecuencia natural de la creación de nuevas empresas o de la ampliación de las existentes. Si estas empresas, uno dice, bueno, ¿qué posibilidades tienen de crecer y qué posibilidades hay de generar nuevas empresas? Nosotros creemos que hay muchísimas posibilidades porque vivimos en un mundo, como bien decía usted recién, cada vez más interconectado. Y hoy nadie ignora de que Asia es un gran demandante de alimentos, de alimentos terminados. Nosotros estamos mandando a Asia grano, estamos mandando la semilla, los porotos de soja. Tenemos que mandar el producto terminado y una variedad mayor de productos que estamos mandando actualmente, aparte del poroto de soja o el aceite de soja. Creo que en esto las posibilidades que tiene, que presenta la provincia de Córdoba son realmente muy grandes y bueno, nosotros queremos modestamente pasar de lo que está en estado potencial que tenga la acción concreta. Y vuelvo a repetir, resulta central en toda esta decisión que hemos tomado en generar este gabinete productivo, es absolutamente central la obra de los gasoductos troncales que es lo que va a posibilitar seguramente el desarrollo de nuevos emprendimientos industriales en el interior provincial. Nadie está pensando en, bajo ningún punto de vista, en que cada ministerio pierda su identidad. Lo que sí, el empresario, el futuro empresario o el actual empresario tiene que tener en claro que con la fuerza de los tres ministerios vamos a estar en condiciones de brindarle un mejor servicio. La precisión no se detiene. Nueva pulverizadora MAP2 con caja de transmisión automática. Transmisión de cuatro velocidades. Mayor estabilidad en la pulverización. Funcionamiento suave y sin saltos. Mayor confort para el operador. Mayor productividad. Menores costos de mantenimiento. La rendimiento a la altura de tu campo. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Desde el centro de la República Argentina transmite Sembrando Satelital el canal del campo y la nueva televisión rural del Mercosur. No existen fronteras cuando se trata de productividad. La suma de experiencias y soluciones de productores de todo el mundo con el único objetivo de aumentar la productividad de su trabajo aquí en Argentina. Masa y Pervuse. Trabajando con usted. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de PLA. Tiro de punta para granos finos. Mayor despeje. Tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. PLA. Rendimiento a la altura de tu campo. Cuando decida parar y descansar, el lugar indicado es Hotel El Tropical. Habitaciones con todas las comodidades. Cocheras, comedor, frigo bar, la hora wifi e internet libre. Hotel El Tropical. Ruta 9, kilómetro 446. Marcos Juárez, Córdoba. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de PLA. Tiro de punta para granos finos. Mayor despeje. Tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. PLA. Rendimiento a la altura de tu campo. PLA. Con nuestras cámaras estuvimos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y allí pudimos dialogar con el decano de la facultad en ocasión de lo que fue una reunión con la prensa con el motivo de los 50 años de esta prestigiosa institución académica en el centro del país. Bueno, en realidad el motivo de este encuentro con la prensa un poco es ponerlos en conocimiento de la gran cantidad de actividades que tenemos previstas para este año. Un año en donde la facultad está por cumplir 50 años, el 21 de marzo. Y para lo cual, bueno, venimos preparándonos, alistándonos para poder disfrutar en conjunto, no solo con las personas que actualmente están compartiendo o trabajando aquí en la facultad, sino para aquellos que ya han pasado por aquí en estos 50 años. La verdad que es una fiesta pensada en ese sentido, digamos, donde reconstruyamos de alguna manera el esfuerzo que han puesto cada uno y cada una de las personas que han tenido la función de llevar adelante esta facultad. Y entonces para el día 23, a las 5 de la tarde, hemos pensado en hacer una recepción a todos los egresados que han salido de aquí de la facultad, a los ex-docentes, ex-decanos. De aquí después nos trasladaríamos, digamos, un poco la idea es que estén aquí para que puedan recorrer, revivir esas historias que por allí han vivido aquí. Y después trasladarnos al pabellón argentino, donde se va a hacer el acto central en conmemoración a los 50 años. Y después de ese acto central, donde vamos a hacer reconocimiento a todos los ex-decanos que han pasado por esta facultad, vamos a compartir un ágape con toda la comunidad de la facultad, de la universidad, que quiera llegarse a compartir con nosotros la verdad que estos primeros 50 años de vida de la facultad. Por otro lado, hemos estado lanzando y poniendo en marcha lo que es la red de graduados, es una decisión estratégica de la facultad tener un mejor vínculo con los graduados. Si bien nosotros hemos abierto nuestras puertas a la comunidad, queremos tener un vínculo más cercano con todos nuestros egresados, queremos armar una red, una red que sea por región y por área temática, con la idea de tener referentes por temas para poder, por un lado, retroalimentarnos de nuestros propios egresados que han hecho experiencias en el medio, que hoy tienen enormes responsabilidades en diferentes empresas o en la actividad privada o pública también, y poder contar con ellos desde ese punto de vista y a su vez que ellos puedan contar con nosotros para lo que pueda ser capacitación o por lo que podamos hacer trabajos conjuntos, investigación, desarrollo, y lo que pueda ser que pueda tener vinculación con nuestra facultad. Creemos que esa red puede servir también a los medios de comunicación ante cualquier problemática que tenga que ver con el sector, donde podamos elaborar informes comunes que tengan que ver con sistemas productivos que estén atravesando por alguna situación que ameriten alguna necesidad de comunicación por parte de algún medio de comunicación, escrito, televisión, radio, o lo que fuera. Así que eso también queremos ponérselos a disposición, que conozcan cuál es ese objetivo, en el cual va a estar Alicia Cavallo al frente de esta red de graduados, con una comisión conformada por egresados y otros funcionarios que tienen que ver con la vida en sí y relación con nuestros graduados. Por otra parte, se puso en conocimiento de ellos toda una agenda de eventos y jornadas, básicamente en el campo de escuela, que tenemos la verdad que varias jornadas. Comenzamos una que es con la cabaña Verdín Angus y la asociación Angus, o sea, hacer una capacitación en campo de escuela. Después tenemos la jornada de picado y encilado, la segunda con la empresa CLAS. Después vamos a tener una de cosecha y de siembra. Y bueno, después vamos a tener también una hacia el segundo semestre, que es de legumbres secas, en conmemoración del año de las legumbres. O sea, este es el año internacional de las legumbres secas, entonces queremos hacer una jornada en nuestro campo con todas las empresas, entidades relacionadas al sector, con la idea de promocionar esto que es alimento en forma directa y que Córdoba se está transformando de alguna manera en un posible productor en gran escala de este tipo de alimentos, por las condiciones climáticas que tiene. Y por último, en conocimiento de dos centros que hemos constituido, un centro tecnológico vinculado a lo que es suelo y manejo de cuencas, y el otro es un centro tecnológico de lechería y bienestar animal. Me nos parece que son dos centros muy importantes que queremos ponerlos, como decíamos, a conocimiento de todos los medios. Los argentinos deberíamos sentarnos en la mesa a dialogar. Y es necesario generar un asociativismo para que muchos productores sean socios. El productor cada vez requiere mayor operatividad. En todo lo que es la producción agropecuaria. Estamos fortaleciendo la industria argentina, que sea una potencia agroalimentaria y energética. El campo es información en Semprando Federal. Hoy tenemos la mayor muestra a cielo abierta del campo de Latinoamérica. Muestra el potencial del sector productivo argentino, muestra la tecnología, muestra la agregación de valor que hay en nuestro campo, porque todo esto es tecnología pura, desde las plantas que vemos ahí, la semilla y cada una de estas máquinas. Así que orgulloso de estar acá en Expo Agro, en Ramazo. En el 2004 fue la última que vino un presidente y creo que hace 8 o 9 años que no hay un stand del Estado. Así que esa ruptura de los argentinos nosotros no vamos a abonar. Esto es una muestra de lo que puede hacer el campo y como somos del campo y trabajamos por políticas de Estado relacionados con el campo, teníamos que estar. Así que es una alegría estar y ahora que nos encontramos en esta situación, sin soberbia, sin prepotencia, sin nada de eso, sino simplemente escuchando, dialogando y trabajando. El productor no necesita que le digas lo que tiene que hacer. El campo argentino ha demostrado ser innovador, tomar los riesgos, es una industria poderosa. Necesita que los acompañemos, simplemente con eso, que no los pisemos, que no estemos encima de ellos. Y esa es la idea, acompañarlos. Volver a participar y estar presente en los eventos de todo el sector y potenciar las empresas, no solo los productores, sino las empresas de servicio, la maquinaria, los contratistas. Y un poco a eso vinimos a de nuevo tener una presencia importante en esta feria. Pero el Ministerio es un Ministerio de todos. Es un Ministerio de Servicios donde lo que venimos es a resolver problemas y a potenciar las actividades en toda la Nación, en todos los espacios territoriales. Desde el punto de vista de la Secretaría de Mercados, es también un punto de encuentro internacional, porque estamos recibiendo diferentes comitivas de diferentes mercados. Lo que queremos es encontrarnos con diferentes sectores de la agroindustria y mostrarles justamente a los diferentes mercados internacionales la capacidad que tenemos en cuanto a nuestra exportación de productos y de servicios con alta tecnología. Y que el campo es para nosotros un eje central de empleo, de impuestos, de arraigo a la tierra, de todo lo que significa. El presidente, yo por eso le pido al productor agropecuario, que lo mire al presidente Macri, no solo como el tipo que vino a cumplir, porque hoy lo acusan de favorecer a las grandes corporaciones. Y la verdad que yo acá vengo y veo productores de todos los estratos. El presidente Macri vino y favoreció a todos. Desde el centro de la República Argentina, transmite Sembrando Satelital, el canal del campo y la nueva televisión rural del Mercosur. ¡Gracias! Para una excelente estadía en Rosario, Hotel Viena, a pocos minutos del centro y en un ambiente ideal para sus actividades. Calefacción central, restaurante, cocheras, salas de reuniones e internet libre en todo el hotel. Viena Hotel, Ovidio Lagos 555, Rosario. Ascanelli, nueva tolva autodescargable Magnum Mas, 20, 22, 24, 28 y 30 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse. Reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Ahora sí nos metemos de lleno con uno de los informes que hemos preparado desde aquí en la Expo Agro 2016. Tiene que ver con las novedades en la fabricación de maquinaria agrícola. El rubro sembradora. La empresa Agrometal de Montemaís en la provincia de Córdoba. Bueno, nueva sembradora, nuevo modelo. ¿Qué es la continuidad del que habían presentado el año pasado? Oscar, es así. Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Sí, realmente es completar la familia de lo que habíamos presentado el año pasado, en el 2015. O sea que se presentó la máquina de granos gruesos, iPlanter. Y hoy se está presentando la sembradora de granos finos que es la ADX Hydril. Podríamos decir que es un producto completo porque mantiene la calidad de semillas, pero también el transporte y la utilidad para moverse en los lotes y en la ruta. Sin duda, la calidad del producto Agrometal que ya a lo largo de todos estos años que estamos en el mercado ha sido acabadamente demostrada. Se le agrega ahora una máquina de gran operatividad, no solamente por sus 3,50 metros de hallo de transporte, sino que su plegado, la forma muy rápida de pasar de transporte a trabajo y viceversa, hace que la máquina realmente sea operativa, lo que al productor le hace ganar tiempo. Oscar, el primer día en Expo Agro, la mañana, pudimos ver mucha gente recorriendo y aquí en el Están también. Sí, ha habido buena afluencia de gente, vuelvo muy interesado por ambos modelos, cosa que nos satisface porque verdaderamente ha sido un trabajo realizado por el Departamento de Desarrollo, lógicamente siempre apoyados por la red de concesionarios, que para Agrometal es de un valor muy importante. Y bueno, gracias a todo ello y al gran trabajo que ha hecho Desarrollo y su gente, podemos presentar estos modelos. Y este año los concesionarios, pudimos ver a varios de ellos aquí atendiendo a la gente. Nos están ayudando un poco para que, bueno, vayan familiarizándose, traigan sus clientes y de esa manera poder estar más cerca del productor a través de ellos. Oscar, bueno, sabido es, en diciembre ha habido un cambio institucional de política, de economía en el país. Ustedes como, si bien todavía no se han podido percibir algunos de esos cambios, si bien ustedes como fabricantes, ¿cómo lo están viendo? Sí, sin duda ha habido un cambio fundamentalmente de expectativas. Tenemos un año en el que hemos depositado toda la esperanza. De hecho, después del año 2011, que fue el último buen año, este es un año que estaría, con respecto al 2013, que es otro año para puntualizar, mejor, con lo cual hemos tenido, en lo que va de este primer trimestre, un buen arranque. Es decir, hemos logrado ventas que en los últimos dos o tres años no las habíamos tenido. Y desde, precisamente, el stand de Yacto, en donde se presentaron novedades que tienen que ver con nuevos sistemas de pulverización, nos vamos a nuestro próximo informe, también logrado aquí en el lugar, porque el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba, estuvo visitando la exposición, estuvimos con él, y este es el informe. Bueno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, presente en la Expo Agro 2016, bueno, arrancando también de alguna manera y acompañando el año agrícola a diferentes instituciones y a las empresas de la provincia que también vienen aquí. Sí, la verdad que estando presente en los 10 años de esta exposición, que ya tiene todo un desarrollo y un prestigio, y bueno, como provincia productora, nosotros, obviamente, que estamos acompañando esta voluntad. Ayer también nos encontramos con los ministros, colegas de Buenos Aires, de Santa Fe, con el ministro Burzayle. Creo que también es bueno porque uno puede, a partir de estos encuentros, charlar, trabajar, ordenar, bucear también en algunas respuestas que está necesitando el sector. De hecho, hoy lo que nosotros tenemos en agenda como algo prioritario es el tema lechero. Ayer el ministro Burzayle anticipó algunas medidas que se van a tomar en los próximos días. Creo que, bueno, y acompañando a los productores, a nuestros industriales cordobeses que tanto potencian, no solamente el desarrollo de nuestra provincia, sino del país. ¿Cuáles han sido las primeras medidas desde que inició su gestión en el Ministerio de Agricultura? Y nosotros, cuando con el gobernador, yo me hice cargo y me propuso para ocupar este espacio, pensábamos realmente cuáles eran las debilidades y las necesidades que necesitábamos nosotros para acompañar al productor cordobés. Y de hecho, por eso gestamos un espacio que es la Subsecretaría de Infraestructura Rural, porque creíamos que hay que acompañar para dar buena infraestructura a nuestro productor, porque el productor con mejores reglas de juego seguramente va a producir más y mejor, como lo viene haciendo. Pero necesitamos acompañar con buena infraestructura y de hecho ni siquiera tuvimos tiempo de avanzar en algunos programas que el exceso de lluvia nos pegó muy fuerte y quedó colapsado prácticamente toda la red vial de secundaria y tercera en nuestra provincia. Por eso estamos trabajando con la mesa de enlace, con los consejos camineros, con los municipios a los fines de poder en la emergencia resolver este tema, articulando políticas con los demás ministerios. Y el otro gran eje que nosotros aspiramos es con nuevas reglas de juego, con un precio de alimentos en el mundo más o menos sostenido en el tiempo, creemos que se abre un panorama o un horizonte muy bueno para Córdoba desde el punto de vista de una mayor producción. Y en ese sentido el objetivo es ponerle a esa mayor producción valor agregado, porque sabemos que si se produce y se transforma, eso genera trabajo y el trabajo es lo que nos posibilita a nosotros incluir a un montón de cordobeses que todavía no tienen la chance de tener un trabajo digno. Creo que ese es el camino, me parece que en los dos ejes que hemos planteado estamos trabajando, estamos definiendo una estrategia y creo que tenemos para adelante, y yo soy muy optimista, porque son optimistas y los productores también, un escenario muy bueno, que eso va a resolver no solamente los problemas del productor y la expectativa por producir más, sino también eso va a beneficiar a toda la provincia. Estamos acá junto con el Ministerio de Agroindustria, INTE y los otros organismos centralizados del Ministerio. Para nosotros es muy importante porque es la ventana que tenemos en el año en una exposición dinámica tan importante como esta, donde podemos agregar con productores, con industriales, ver los avances que hay en agricultura de precisión, que por supuesto son muy importantes, y eso es una exposición ganadera que de año a año va creciendo, se va ampliando y donde nosotros como Senasa estamos mostrándole a los productores la importancia que es estar abriendo mercados, manteniéndolos, y la importancia que tiene cada uno de los actores. Ellos como productores, al hacer buenas prácticas de manejo de rodeos, de plagas, de enfermedades, nosotros controlando y satisfaciendo a los consumidores del mundo y también a los consumidores argentinos. Nos auspiciaron Intamanfredi y Marcos Juárez, transfiriendo y generando tecnología para la región Córdoba. Centro Regional Córdoba del INTA. Ahora en la nueva red de concesionarios Valtra, te esperamos con una completa línea de tractores de 65 a 350 HP de potencia. Encontrá en nuestra red lo que siempre encontraste en nosotros. Confianza. Valtra. Tu máquina de trabajo. Estamos así, cerrando esta nueva entrega de Sembrando Federal, especial, grabada íntegramente a nuestras presentaciones desde lo que fue el Expo Agro 2016. Se puede apreciar en estas imágenes la gran magnitud de la muestra. Aquí se mostraron numerosas novedades que tienen que ver específicamente con la fabricación de maquinaria agrícola. Vamos a estar en cada uno de los programas mostrando cuáles son las tendencias, las novedades en cada rubro. Además, debemos decir que aquí el ánimo fue otro, que se puede apreciar los beneficios del nuevo gobierno que tienen que ver con el campo. También otro de los anuncios importantes aquí tuvo que ver con el desarrollado por el Banco Nación para créditos en compra de maquinaria agrícola, una tasa, según pudimos consultar, muy acomodada y confortable para los productores y también para cada uno de los empresarios y los fabricantes. Además, debemos decir que estuvo recorriendo la exposición, como se puede apreciar en estas imágenes, el presidente de la Nación, también el ministro de Agricultura de la República Argentina, el ministro flamante, nuevo ministro de Agroindustria y además también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Todo un éxito lo que se pudo apreciar en esta primera mega muestra que tiene el campo en nuestro país. Ustedes, como siempre, pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web www.selbrandosatelital.com.ar y cada uno de los informes que también usted va a ver en el programa que tienen que ver con Espo Agro, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube de SEMSAP, en donde, por supuesto, están cada uno de los informes técnicos, de las notas, de las novedades. Todo, semana tras semana, vamos a ir colgando allí en la web para que ustedes puedan consultar y saber precisamente qué es lo que sucedió aquí en la Espo Agro. Como siempre, los dejamos con nuestro momento asado y nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Que la pasen muy bien. Ascanelli, nueva tolva autodescargable Magnum Mas, 20, 22, 24, 28 y 30 toneladas. Ascanelli, la fuerza de la innovación. A la fine de la creación. A la encima de las construcciones. A la verdad. A la encima de la creación. O sea, los dejamos de la encicota. Gracias por ver el video.